Salgo 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 Porque la magia en tu labios me hace ver que mi vida es una canción Porque la magia en tu labios me habla Peter Paddy de rock'n'roll Pero no se le va a tener dos antes de En que me pide la luna, brisa tu piel Porque la magia en tu labios me hace ver que mi vida es una canción Montañas, montañas del cielo En la tierra, en la tierra me dedos Solo mirarte ya sé, y lo olvido en la que ya puedo entender Porque la magia en tu labios me hace ver que mi vida es una canción Porque la magia en tu labios me habla Peter Paddy de rock'n'roll Pero no se le va a tener dos antes de En que me pide la luna, brisa tu piel Porque la magia en tu labios me hace ver que mi vida es una canción Porque la magia en tu labios me hace ver que mi vida es una canción Pero no se le va a tener dos antes de